Hola, nos saludamos desde la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo. Mi nombre es Rosnayra Mora y me acompañan... El Tribunal Izquierdo y Zarco Ester Izquierdo. M Tejedoras nace con el objetivo de potenciar la cooperación entre mujeres tejedoras de la Sierra Nevada. Y dimos por medio de las TIT la oportunidad perfecta para conectar con las personas que querían adquirir nuestras mochilas. Somos mujeres tejedoras. Somos madres. Somos niñas. Somos jóvenes. Y representamos a la madre tierra. Y los invitamos a que voten por nosotras. Ya que a través de las herramientas tecnológicas hemos podido lograr conectar nuestros pensamientos con personas que han adquirido nuestras mochilas. ¡Chao! ¡Chao!